Por el modo de lograr lo que he propuesto Saber que esto es universal para infiesto Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Nada más! Solo te pido eso, solo paciencia Te pido un rezo, falta experiencia Y no se puede ser, esto nos cuesta y nos duele ¡Ya! Solo hay pos, deberes y sacrificios que no son infieles Solo hay válida norma, solo ticios que no tienen leyes Solo hay válida culpa en nuestra conciencia Que los villanos insultan, que los caen en casa ¡Como dice! Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Más de tiempo! Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Más de tiempo! Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Un poco más de tiempo! Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Más de tiempo! Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Más de tiempo! Lo que te pido es un poco más de tiempo ¡Más de tiempo! Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar Los círculos van de los cielos, caer están frente a escala rápida Viendo montañas, nueva magia, bajando las hervas, lo que piten Tengo serpioso al cine, sintiéndome bien, desde la persona que piense ahora Quiero un poco más de tiempo, sorciar en otras, grabar, ensayar Y dos días sin que felicitar, rumbo al cielo, fijando palabras ¡Ar es un Dios en el campo, sacando horarios desde el río santo Creencias en el alto, detrás bajando por montañas del aro Vivir acá, historias, origines, infines, que estos perros viejos quieren despejar Llegar a volar, llegar a volar, llegar a volar ¿Cómo dice? Lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar Lo que te pido es un poco más de tiempo Más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar Rando a tu boca, un poco de tiempo, solo un momento de la vida Lo que te pido es un poco más de tiempo, lo que te pido es un poco más de tiempo Todo lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Lo que te pido es un poco más de tiempo Daniel Kowlinski, Dirección de Arte de la Francesca Heroica Producción, es presente Estos noctábulos Estos noctábulos y estos asuntos Oscribú For Life Sitúano T Tit видео Sitúano ¡Gracias!